Dos habitaciones y un baño se vieron afectados en un incendio estructural, solamente tuvimos daños locativos en enseres y ropas y muebles y no se presentaron ni personas lesionadas ni afectación en estructuras. ¿Qué originó la compagación, secretaria? Este motivo de investigación se presume que fue un cortocircuito, sin embargo también encontramos evidencias de veladora, entonces no hay un parte oficial hasta el momento. ¿No hubo personas lesionadas por fortuna? No se presentaron personas lesionadas, simplemente dos habitaciones y un baño que fueron alcanzados por las llamas y daños locativos, como les digo es un incendio estructural y pues daños en enseres. ¿Es un segundo piso o un primer piso? Fue un segundo piso, sí señor.